En últimos tiempos, los Pumas han acostumbrado al público mexicano a una serie de fracasos nacionales y hasta internacionales, como su más reciente humillación ante el Seattle Saunders en la Liga de Campeones de la CONCACAF, que cortó una larguísima racha de victorias aztecas. Pero si la universidad no ha agotado su crédito como uno de los grandes del fútbol nuestro, se debe en gran medida a su poderío en los 70s y 80s, guiada por jugadores de la más alta escuela, esa misma que produjo elementos al por mayor. Para la selección mexicana, el ejemplo más hermoso de todos los que rompieron las barreras de nuestra patria futbolera ocurrió en los albores de los 80s. Enmarcado por el uniforme del gigantesco Puma que portaban sus hombres con orgullo aureazul, recientemente llegó al acervo de este canal una serie de tres partidos inéditos, que por alguna razón, que solo ellas comprenden, han sido desdeñados o olvidados por las televisoras, que muy poquitas imágenes nos han dejado ver con el paso del tiempo. Hoy te mostramos, jugada a jugada, minuto a minuto, el trayecto de los Pumas de la UNAM en sus tres partidos disputados para hacerse de la espléndida Copa Interamericana de 1981. La Copa Interamericana fue una competencia internacional a nivel de clubes que de 1969 a 1998 puso pelear al campeón de la Copa Libertadores con el de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Todo esto para coronar al único e indiscutible monarca del continente americano. De las 18 ediciones que se llevaron a cabo, hubo únicamente 8 participaciones aztecas. Toluca en el 69, Cruz Azul en el 72, Atlético Española en el 76, América en el 78 y 91, Pula en el 92 y Pumas otro par en el 81 y en el 90. Tristemente, la luz de la gloria interamericana brilló más del lado sur, con 14 títulos para la CONMEBOL y solo 4 para la CONCACAF, uno para el DC United, las Águilas con sus dos participaciones y Universidad Nacional en 1981. Es allá donde viajaremos en la aventura de hoy, plazón de talla internacional de unos felinos que durante el último lustro de la década setentera tomaron creciente protagonismo con su título de liga en el 76-77 y los subcampeonatos en el 78 y en el 79. El conjunto de Bora Milotinovich estaba conformado por una serie de efectivos que combinaban su juventud con un tremendo nivel futbolístico sobre el terreno de juego. Hola Feredia, Jorge Espinosa y Federico Valerio eran los porteros, mientras que en el campo destacaban los defensores Rafael Amador, Gustavo Vargas, Pablo Luna y el argentino Jorge Paulino. En la media cancha tenían un trabuco con el pareja López, Enrique López Arza y Manuel Manso. No se diga de la delantera de ensueño con Manuel Egrete, Luis Flores, Ricardo Ferrete y el mismísimo Hugo Sánchez, quien mantuvo al Puma sin preocupaciones de gol cuando Cabeño salió del plantel un año atrás. Cabe señalar que ninguno de los tsunamitas mencionados anteriormente superaban los 26 años, a excepción de Paulino y Tuca, el argentino contaba 32 y el brasileño 27. Precisamente una temporada anterior a la partida de Vanivaldo Castro, los muchachos de Bora obtuvieron su pase a la Copa de Campeones de la CONCACAF 1980, tras haber llegado a la final por el título en la liga local, una que perdieron contra Cruz Azul por 2-0 global, que fue la estrella número 7 de la máquina antes de una sequía de 17 largos años. Mientras tanto la segunda de los Pumas tenía que esperar, aunque no por mucho tiempo. Mientras tanto, a la par que disputaban la temporada 80-81, los Pumas hicieron su debut en la CONCACAF, ganando en la mesa el Sacramento Gold del American Soccer League por abandono de torneo. Posteriormente chocaron con la máquina para elegir al representante de la zona norte, el cual se mediría en la ronda final con el ganador del centro y su similar del Caribe. Los de la máxima casa de estudios se impusieron al equipo cementero por global de 4x1 y avanzaron al triangular para verse las caras con su homónimo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Robin Hood Surinamés. Las tres escuadras se enfrentaron en un formato round-robin y al sumar Pumas más puntos que sus adversarios, se coronó por primera vez campeón de la confederación. Como premio, el equipo de la UNAM fue invitado a participar en la Copa Interamericana, enfrentando al Nacional de Montevideo. Equipo de mucha tradición en Uruguay y uno de los más laureados no solo del Balompié Charrúa, sino del mundo entero, que en agosto de 1980 venció al Internacional de Porto Alegre en la final de la Copa Libertadores, amarrando su pase a la serie que decidiría la institución más poderosa de América. El primer partido se jugó en la tarde del 25 de marzo de 1981 al sur de la Ciudad de México, en el Estadio Olímpico 68. Luego del encuentro, el técnico decano Juan Mujica sostuvo que su equipo visitaba el país pensando en la victoria, y afirmaba que no se andarían con medias tintas conformándose con el empate, para luego amarrar el trofeo en la comodidad del Estadio Centenario. Su confianza venía del corazón, teniendo en cuenta que su equipo fue la base de la selección uruguaya, que meses atrás levantó la Copa de Oro de la FIFA, un torneo amistoso que los enfrentó con Brasil, derrotándolos en la final. La Universidad Nacional inició el fútbol, mas los primeros pasajes volaron al cofre del olvido, con un tempranero lategazo en color azul y oro, que llegó a nada. Valdió centros por ambos lados, y un punterazo a ver que sale de Ferretti, que chillando rebasó la línea de fondo. No obstante, después de una abominable despeja de la saga bolsilluda, José Luis López regresó el balón, y Daniel Enríquez lo prolongó aún más. Entonces despertó el olfato del Niño de Oro, quien dentro del área le ganó el salto a la Pantera Rodríguez, para establecer el 1 por 0, apenas a los 5 minutos. Tras el gol, Hugo se quedó tendido por un buen rato, pero luego de ser revisado continuó en el jolgorio, uno en el que vimos a Gustavo Vargas probar a puerta, aunque muy, muy, muy desviado. Al igual que el intento chorrado del pareja López, y otro más de Manso, quien después del 15 sirvió un centro que la defensiva Alba anticipó adecuadamente. Cuando Ricardo y Hugo se disponían a rematar, la joya universitaria bailoteó por izquierda, para luego servir a zona de riesgo, solo que Negrete se tardó una eternidad y le taparon. Ya en la tanda del 20, Paulino no quiso meterse en problemas, y al odio el fútbol reventó la esférica, misma que favoreció al único brasileño sobre el césped, quien por desgracia no la traía consigo, y en el mano a mano con Rodríguez ganó el uruguayo. La señal del Canal 13 repetía la acción anterior, cuando Nacional se aproximó con peligro, más Jorge Paulino salvó sobre la raya, después del rebote tras el manotazo de Espinosa. Al 25, Manuel Manso respetó el movimiento de Hugo, y de primera el once universitario retrasó una diagonal para la embestida del Duca, quien pese a su envidiable técnica de golpeo, la voló al Jardín Botánico. Negrete dejó Hugo Sánchez solo contra el Mundo, pero el próximo fichaje del Atleti la estrelló en el portero rival, aunque finalmente una bandera al aire invalidó su periódicazo. Más tarde volvió a intentarlo, aunque su izquierdazo no subió al marcador por el desvío de la Pantera, y en segundos después fue el espectador más afortunado, viviendo en primera fila la impoluta Uguiña, que el once destruyó en la escuadra. Ferretti también quiso ser magia, pero el acto no le salió, porque luego de su filigrana dejó el cuero entre las garras de la Pantera. Valdemar Victorino tuvo el empate después del terrorífico Festival de la Saga Universitaria, pero por increíble que parezca, el pie salvador de Pablo Luna la sacó a tiro de esquina antes de que el uruguayo hiciera daño. Rafael Amador se adueñó del pasillo derecho, y tras recibir del Duca descargó para el embate de Negrete, pero a Manolo le faltó colocación, atrapándola a Rodríguez sin inconvenientes. Lo mismo que con el posterior ensayo de Sánchez Márquez, quien no quiso tocar a un manso que estaba en mejor posición de disparo, Negrete no perdió la fe, así que antes el intermedio pateó nuevamente desde los linderos, más obtuvo el mismo resultado que en sus otras oportunidades. Luego Hugo tuvo un bocajarro para el 2-0, solo que fue al bulto, y Rodríguez la desvió para tiro de esquina. En tanto comenzó la segunda parte, Sánchez Márquez besó el alfombrado, luego el patadón que le recetó José Moreira, que no sabemos por qué vio la amarilla y no la roja. Tras recibir el hachazo del romperredes universitario que debutó a los 18 años, y que suanaba para ir a Inglaterra, mandó un centro al movimiento de Ricardo Ferretti, sin embargo el brasileño rehuyó de la fama otra vez, rematando un remedio entre hombro, cuello y cara. A decir verdad, no se veía por dónde la visita se metiera al partido, sin embargo cerca del 60 cobraron un balón en corto, que de inmediato Denis Miller colgó al área. Ahí la guardia aureazul se olvidó de seguir a Víctor Espárrago, por lo que el mediocampista cabeceó a placer, clareando a Jorge Espinoza, quien mal y de mala se resbaló sobre la línea, para ver desde el suelo cómo la de Gajo sacudía su red. Casi de inmediato Pablo Luna pudo despegar a la casa de nueva cuenta, pero su cabezazo a Merced se fue por un lado. Pero los Pumas se olvidaron muy pronto de tan brutal hierro, cuando Manso tocó entre líneas para López Arza, mundialista con el tri en Argentina 78, que no se empachó de balón, y mejor se dio para el Tuca Ferretti, para que fácilmente, y ahora sí, la mandara de interior. El autor del tercer gol en Ciudad Universitaria se perdió del doblete, evidenciando que el remate de cabeza no era su fuerte, como lo hacía con el pie, y desperdició un precioso centro del que llegaría a ser alcalde de Coyoacán. El Nacional de Montevideo no sentía lo duro, siendo lo tupido, y una pantalla de Hugo casi se convierte en gol, pero la defensa llegó al rescate. En otro acercamiento felino, Manuel Manso tiró una enganche en zona roja, pero el derechazo salió por donde no sube el marcador, y luego la Pantera le detuvo a Ferretti por quincuagésima ocasión. Mención honorífica para el guardameta, pero también para Manso, por cómo le regresó al Carioca. Después del 70 el partido entró en hibernación, y no se puso chido hasta que López Arza le dio sabor, con una de corte individual que debió ser gol, pero la dejó en Rodríguez. Nacional llegaba a casi nada, por lo tanto a Espinoza solo lo veíamos acomodar el balón para los espejes de la central, hasta que por fin Cabrera lo desempolvó, exigiendo lo mejor de él, ante su descarga dentro del confesionario. Un atajadón que repitió al rato, llenando de frialdad el fogonazo de Rosauro. Ya sobre la recta final, Hugo le reventó la madera, pero la jugada no valió por una supuesta mano del que sería pentapichiche en España años más tarde. Tras una intentona que Amador cruzó de más, Manuel Manso, con ojos en la nuca, soltó de taconazo para la penetración de Sánchez. Entonces el gimnasta no desentonó, y a bayoneta calada perforó la malla de Rodolfo Rodríguez, quien la tocó, pero el zurdazo del mexicano fue más bien un tubo, que le dobló la mano. En adelante pasó nada importante para resaltar, más que otro enfrentazo fallido del Tuca, y en virtud de ello, el feudo del estratega yugoslavo viajaba a Montevideo, con una significativa ventaja de dos goles, que no lo sabían, pero no podrían mantener. Me da mucho gusto porque pienso que la gente que nos siguieron merecían este esfuerzo, que vamos a venir con la Copa de América. La satisfacción se quedó con 3-1 y lo felicito públicamente a todos los muchachos. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, ¿a qué te animes a hacerlo? Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. La Autónoma de México pagó su visita a Uruguay dos semanas después, y el 8 de abril de 1981, Bellivor mandaba a la cancha del Centenario, la misma alineación que utilizó en el 3-1 de Seú. Por su parte, Juan Martín Mujica castigó a dos cañoneros, que formaron en el entonces DF, pero ni sus nombres ni el de sus reemplazos fueron relevantes para ese segundo capítulo de la serie, ya que los héroes de la noche saldrían de la banca en el segundo tiempo. La escuadra que venía de ganar la Intercontinental abrió el partido, pero la visita fue quien llegó primero con un izquierdazo elevado de Manuel Negriti. Nacional no se quedó atrás y contestó con el cable a la olla de José Moreira, que Espinoza cortó a dos manos, pero que en el rebote casi se la clavan, de no ser por la pierna salvadora del pareja López. Muy temprano, Manso envió a Dardo Pérez por una sotana, aunque luego abusó de la conducción y le despojaron. Nacional mostraba un rostro agresivo con presión alta y centros de todo tipo, así que los del pendón victorioso debían actuar con inteligencia y suma cautela, o se la pasarían entre las cuerdas durante todo el encuentro. Moreira dejó su lateral y como cuchillo en mantequilla ingresó al área, solo que el vallamexicano adivinó sus intenciones cuando cerraban dos uruguayos. A Paulino le taponieron un intento de cambio de juego, pero Espinoza le salvó la chamba, mientras que con 10 minutos en el reloj los de bola no podían mantener la posesión, porque les robaban en corto para ofenderlos con pelotazos al área, como el espárrago que los complicó de sobremanera. Este zurdazo que Milar tiró por el costado, y este otro par de rugientes descargas que la saga junto al 30 universitario les detuvieron a Espárrago y Molina. Pumas jugaba mal e incluso estuvo cerca de autoinfligirse en una salida en falso de Jorge, a quien le llovían centros por todos lados que no se convirtieron en gol de milagro, y por el salvador recorrido del pareja sobre el mazazo de Rogelio Ramírez. Los visitantes por fin se arrimaron al marco rival, pero la pantara Rodríguez aguantó esto y con la cometida de Hugo, y luego el Tuca retrasó corto, impidiendo el zapatazo de Manso, quien ya estaba puestísimo para patear. El decano no dejaba de atacar, por lo que el delantero Sánchez salió un tanto de su zona, recuperó la redonda y confeccionó una de esas astucias individuales que merecen la red como destino final. Sin embargo, Enrique cerró como jefe y la tiró al córner. Aunque el gol algo se olía cerca, el conjunto azteca aguantó lumbre y candela, en gran medida por los rondines de su guardián del área, e incluso en una oportunidad pudieron adelantarse en la pizarra, pero a Manuel Manso se le ocurrió abanicar con las puertas abiertas, e inmediatamente Ferretti dio cuentas de que en Montevideo aquel día iba a dar un partido para el olvido. Tras un par de aproximaciones locales, el crack brasileño de universidad entregó su libre directo a Rodolfo Rodríguez. Luego Espinosa tuvo que volcarse en corto para evitar que un cabezazo se colara, y antes de concluir los primeros 45 levantó un muro, impidiendo que el disparo lejano de Milá se introdujera por el ángulo. El mismo Denis se encargó de condimentar los pasajes iniciales de la segunda mitad, solo que después del sombrero subió un papalote. El niño de oro también buscó protagonismo, pero su chilena fue a parar donde guardaba la pantera, quien después llevó las rodillas al piso para bloquear la afrenta de López Arza. Manso se disfrazó de recuperador y su tal hacha pudo alterar el luminoso, sin embargo la conexión entre Hugo y Negrete acabó en saque de meta, aunque celebramos la intención de Manolo para aclarear al que debutó en Cerro Porteño. A continuación, la imagen satelital que Inmevisión retransmitía para la audiencia mexicana, expuso el banquillo charrúa. El cuerpo técnico de Mujica charlaba con José Rosauro y Vilmar Cabrera, par destinado al antagonismo del segundo episodio de esta dramática, pero espectacular serie. Antes de llegar al clímax, Rogero Ramírez erró una impresionante, y aún más descarado pisoteó al guardamete aureazul, quien se quedó tendido un buen rato, aunque se reincorporó para seguir trabajando. Manso quiso, y pudo vestirse de fiesta y ceremonia. No obstante, después de su bella tesitura por el corredor derecho, se nubló una definición, sin demeritar por supuesto lo hecho por el golero uruguayo, quien todavía se dio el tiempo para taparle al fallón Tuca. Posterior a un balón a tierra cerca del área, Espinoza disfrutó su última dotación de buen fario, pues tras el cobro de Morales que escupió sin sentido, la madera lo rescató del ridículo, luego del contrarremate del recién ingresado Cabrera. Si bien la superioridad bolsilluda no era tan remarcada como en el primer tiempo, en una persecución por derecha a Negrete le dio mucho aire a Morey, entonces José Hermes levantó la vista y soltó un centro al punto penal, donde Vilmar Cabrera impulsó sus condiciones, rematando un sólido frentazo, que se fue a alojar al repositorio Unamita. Se adelanta Millar, cabecea y parece que es Vilmar Cabrera el autor del gol. Ahora Nacional estaba un solo tanto de igualdad de global, y para sorpresa del estadio, la gente se colmó de arrebato, poquito después de que el lesionado Espinoza fuera sustituido por Olaf Heredia, quien casi la lia en grande durante su primera participación en el juego. En el cronómetro se deslucía el 75, y las prolongadas injurias sobre la portería aureazul despertaban el desasosiego de la parcialidad universitaria, que sean las acciones desde la radio o la televisión. Por desgracia lo obvio se hizo evidente 120 segundos más tarde, y José Rosauro Cabrera, quien como Vilmar entró de recambio, equilibró la contienda con un macanazo en los linderos del área. Tras una endeble marcación de la guardia felina, seguía de un saque de manos, un esquinado que el frío Heredia no alcanzó pese a su lance. La paridad global forzaba a los protagonistas para un tercer partido, pero Nacional quería sumergirse en la gloria interamericana frente a sus hinchas, y tal cual parecía lograrlo cuando cuatro minutos después del segundo gol, Cabrera subió con un zurdazo en la cocina a su doblete de la noche, y el virtual 3 por 0, que los hacía creadores al título en disputa. Afortunadamente Milutinovich tenía entre sus efectivos a un amuleto, que lo sacaría del meollo, alargando la serie y posteriormente, también extremis, los haría monarcas del continente. Aunque les adelanto, aquel grillo de la suerte no se llamaba Hugo Sánchez, ni Manuel Negrete, ni Manuel Manso, ni Ricardo Ferretti. El reloj contaba más allá del 80, mientras millares de remeras alba sondeaban en todo lo alto, y Bora desaprobaba a quien sabe qué cosa, seguramente sus futbolistas. Entonces Manso, que no hizo nada en todo el partido, se conectó de lo lindo con Gustavo Vargas, y respetándole la corrida le trazó al hueco. El lateral michoacano hizo piernas, cual expreso entró al área, y como si su quehacer fuera el de un romperredes, suelto y por encima de la pantera, concretó el 3-1 definitivo, que le daba la vida a su equipo, para jugar un partido de desempate. Vaya que lo sufrieron, pero los Pumas lograron rescatar la serie, gracias a Gustavo Vargas. El marcador global queda igual, 4-4. Y de esta forma se provoca el tercer partido decisivo, que será jugado según tenemos entendido, en Porto Alegre. 48 horas después, o sea, el próximo viernes. Allá viajarán los Pumas, y también Nacional de Montevideo, para jugar ese partido en cancha neutral, donde vamos a ver qué es lo que pasa en este partido tan difícil que tuvo el Puma, y que perdió por tres goles a uno. Cada quien cantó en su casa. La moneda que quedó suspendida en el aire en Montevideo, caría irremediablemente el 13 de mayo de 1981, en el Memoria de Colisión de Los Ángeles, por mutuo acuerdo entre las directivas. También se barajó la posibilidad de realizarlo en Porto Alegre, pero al final los trajeados se inclinaron por la Gran Naranja, donde seguramente la prima fue más onerosa que en Brasil. Por Amil Otinovich saltó con los mismos 11 que en Ciudad Universitaria y el Centenario, así que Jorge Espinosa se paró bajo los tres palos, mientras que su saga estuvo compuesta por Rafael Amador, Jorge Paulino, Gustavo Vargas y Pablo Luna. El cuarto de Máquinas Aureazú lo conformaron las mentes maestras de Enrique López Arza, José Luis Pareja López y Manuel Negrete. En la primera línea, para meter los goles, se colocaron Ricardo Ferretti, Manuel Manso y Hugo Sánchez. Las escuadras no se guardaron nada y desde la infancia pelearon con determinación y carácter para imponer su ley sobre el otro. Tuca con su habilidad se escurrió por derecha, pero en el centro Hugo se pasó de largo, para luego deleitarnos con una bellísima estampa, que por desgracia se quedó en los brazos de Rodríguez. Óscar Aguirre Garay le dejó un fastidioso recuerdo a Manuel Negrete, y Manso hizo lo mismo, pero con clase, tundiendo a espárrago tres sombreritos. Aunque luego Alberto Vica llegó para despojar, La contienda se desarrollaba con normalidad, y bajo el aviento de las animadoras de Los Ángeles Aztecs, equipo de la North American Soccer League, donde jugarán George Best, Johan Cruyff y hasta Javier Aguirre, pero que lamentablemente desapareció meses después. Vargas hizo un enroque con Negrete, pero Manolo llegó sin piernas, y la más importante hasta entonces entraba rodando al regazo de la Pantera. Vica cobró desde la punta derecha para el frentazo de De La Peña, que Espinoza abrazó sin dificultades, y luego Manso sacó la escoba y limpió el terreno. Mas Negrete falló perdiéndola sobre la frontera, víctima de Cabrera. Ferretti bailoteó cerca del banderín, pero se llenó de balón, y Wilmar le robó el dulce. Luego a traición, Juan Blanco derribó Hugo Sánchez, quien dejó al Tuca la ejecución del libre directo, uno que si bien superó la barrera, ya no a Rodolfo Rodríguez, que recostó sin dar rebote. El niño de oro sirvió a Manso por aire, solo que el 9 se quedó corto. Y lo de Ricardo, a continuación, fue algo que él mismo hubiera reprobado, con algún coraje marca Ferretti. De esos cagajos que le conocimos ya como entrenador. Hugo jugó de poste para el profe, aunque el disparo de Enrique se fue al tartán, lo mismo que Vargas y Luzardo, cuando pelearon una dividida próximo a las bancas. Tras el caño a espárrago, López Arza remetió contra el marco, pero Rodríguez le detuvo en dos tiempos, y más tarde leyó las intenciones de Hugo, quien buscaba asistir al brasileño con la 7 en la espalda. Los Pumas tenían la posesión, mientras que Nacional optaba contragolpeando, pero a decir verdad, poco o nada llegaron los charrúas en todo el primer tiempo, siendo la más peligrosa este cañonazo de Cabrera, que se marchó por la línea de meta. Sánchez quiso sociedad con Negrete, pero le devolvió muy largo. Después intentó una chilena, solo que impactó al aire, y más adelante el 22 Aureo se lució con una barrida impoluta. Aunque luego su tijera no fue tan vistosa como la faena de Ferretti sobre Cabrera, una treta que no terminó en gol, porque la guardia uruguaya y su cancerbero expulsaron la amenaza. Filtración para el Tuca Ferretti. Tuca se llevó bien a Vilmar Cabrera. Tuca con la oportunidad, el centro buscando a Hugo. Intento de media vuelta. Combinación para Manso, el quiebre de Manso. El disparo de Vargas de Zurda. Bajando bien Juan Blanco. Negrete todavía. Levantando el esférico. Busca Hugo Sánchez. Iniciaron los segundos 45, y la filosofía ofensiva de los felinos continuó predominando en el terreno. Solo que Garay se tendió para cortar el interesante cable del pareja. Y luego la Pantera se ensució para hacerse con el trayazo de López Arza. Un centro por derecha del Tuca pudo ser el primero en Los Ángeles. Sin embargo, Hugo la machucó en primera instancia. Y posteriormente Manso pegó un strike. Cascarita Morales probó a Espinoza con un balón detenido que no le hizo cosquillas al suplente de Ola Feredia. Mientras que Enrique López Arza le regresaba la pared a Hugo, quien remató de prima y de aire. Pero a la nada. A continuación, Amador se tuvo confianza de lejos y una pieza de suerte. Caso idéntico a Cabrera en la frontera opuesta. Al profe López Arza de regreso a la demarcación uruguaya. Y a Vica, de vuelta en la mexicana. Una prefabricada entre Sánchez y Ferretti se quedó en la barrera. Un aficionado que resbaló tras entregar al Tlaxcalteca con la 18 se llevó la rechifla. Y por final 62, un protagonista en el campo se ensalzó con la ovación. Y ese fue José Rosauro Cabrera, cuando sin nadie que lo marcara se tendió de paloma para convertir en gol el centro de Alberto Vica. Aparece libre, sin marcación, un descuido defensivo de universidad. Y ahí ven el contacto con el balón para clavar y vencer al arquero Sinosa. A pesar del masazo en contra, la Universidad Nacional replicó de inmediato, solo que el pase del Tuca tras el eslabón fue correctamente interceptado por Arsenio Lozardo, sacándola para correr. El fútbol se reanudó desde el vértice. Y por una razón que solo Manso debe saber, no la aprendió cuando cerraba segundo palo. Y ya en la repa observamos cómo la cara de Rodríguez dio justo en el coo del pareja. Pero si Roberto Greig no marcó esa agresión, mucho menos la del futuro odontólogo, cuando cayó dentro del área por un empujón uruguayo. Curiosamente, instantes después de que Gerardo Peña soltara la transmisión de Televisa, que solo los equipos grandes saben reponerse a la adversidad, Ricardo, el Tuca Ferretti, igualó el tanteador con un potente cuero a tierra. La Pantera no supo detener, pese a sus coordenadas. Osote, del entonces arquero de 25 años, aún nos tenía una sorpresa preparada. Un tiro con gran potencia del brasileño Tuca Ferretti que ahí levanta los brazos. Un tiro con gran potencia sin colocación que vence el lance del arquero Rodolfo Rodríguez. Tuca Ferretti hace el gol. La agresividad felina comenzó a permear sobre la cadencia sudamericana, así que las aproximaciones del Puma Cachetón se hicieron más constantes, solo que el 7 del prominente Mostacho no quiso entrarle al servicio de Hugo. Tibieza que pudo pagar muy caro, pero Adela Peña soltó un tiro que Espinoza recogió sin despeinarse, pese a la fuerza que le imprimió a la de Gajos. López Arza se apuró a mover y entregó para el Tuca. Entonces el brasileño más mexicano tocó filtrado para Negrete, joven promesa que lastimosamente la estrelló en las piernas de Rodríguez cuando tenía todo para vestirse de hirve. Otra vez Vica tiró una caída de hoja que Espinoza leyó y cachó, demostrando su técnica bajo los palos. Negrete dio un do de pecho y como si tuviera 500 pulmones alcanzó y robó a Espárrago llevándose las palmas. El reloj indicaba 10 minutos por disputarse y Lunam seguía con el asedio sobre el decano, pero el gol del título se negaba todavía, con Hugo enganchando bien, pero definiendo mal, a pesar de que le quedó a la buena. No obstante, la frustración se convirtió en alboroso segundos más tarde, después de que Hugo casi le madruga a la Pantera tras el servicio de Manso. Se deshilaba el 90 y todo indicaba definición desde los 11 pasos. Sin embargo, antes del silbatazo, Ferretti consiguió un tiro de esquina que Negrete movió desde la derecha. El centro del número 22 fue cerrado, pero parecía que Rodolfo Rodríguez lo eliminaría con un puñetazo. Por desgracia para él, el puma más cercano le hizo mella y se fue en banda. Entonces el rebote cayó como anillo para el dedo de Gustavo Vargas, quien con un déjà vu del partido pasado controló y tumbó el cerco al de azul con todo el rigor de su pata diestra. La diana del lateral fue celebrada por titulares y suplentes colosalmente, sabiéndose campeones del continente, pues solo un milagro sudamericano en 30 segundos les arrebataría la gloria. Se consumió el medio minuto y por supuesto que la hazaña charrúa nunca llegó, por lo que el equipo que representa la Universidad Nacional Autónoma de México se enaltecía como el campeón de la Copa Interamericana, ganándose un lugar en la mesa junto a estudiantes de La Plata, Independiente, América, Olimpia, el perdedor de la serie antes narrada. Estamos en la cancha para platicar con Bora Milotinovic y también con Hugo Sánchez quien en estos momentos se está levantando la Copa Interamericana. Hugo Sánchez es el capitán del equipo de los Pumas y claro, la felicidad invade los rostros de Bora Milotinovic y de Hugo. Y una vez más demostramos que nuestros Pumas no es tan mal como la gente tiene. Bueno, creo que el equipo Universidad ha demostrado una vez más en la cancha que es un equipo grande. Para que lleváramos esta bonita copa hacia México pues sí creo que nos va a tener un estimo. El primer y único campeonato del Orgullo Puma en un torneo organizado por Comebol aunque auspiciado por la CONCACAF no llegó por casualidad. Y es que los de la máxima casa de estudios no solo fueron el equipo revelación de los últimos tiempos en aquella época sino que estaban ya convertidos en el cuarto grande del Balompiastec por la tremenda ola de canteranos con la que nutrieron nuestro fútbol y sobre todo la selección mexicana además iban a disputar cuantiosas finales tanto nacionales como internacionales entre ellas seis fuera de nuestras fronteras y ya en casa dos campeón de campeones y nueve de liga de las cuales levantaron seis aunque esas son glorias que te narraré en un próximo episodio de leyendas del fútbol mexicano ¿Crees que los Pumas repitan otra bonanza de títulos en el futuro cercano? ¿Consideras que el tiempo de los universitarios ya pasó y ahora solo están destinados al fracaso? ¿Qué crees que necesita la institución Aurea Azul para volver a hacer una fábrica de cracks en su cantera? Déjamelo saber en tus comentarios Si te gustó el video regálanos tu like además de compartirlo con todos los conocidos Pumas de Hueso Colorado y de otras aficiones para que rememoren aquellos ayeres donde la rompían en todos lados También te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho Así nos ayudas montones para continuar narrándote las mejores anécdotas del pasado y presente del balompiasteca Así como las historias y proezas de las futuras leyendas del fútbol mexicano